Hola, bienvenidos a mi canal AugustoTips. En esta ocasión, un nuevo video para PlayStation 3, como siempre arrancamos con una nueva actualización para Potato Patch en su versión 13. Hace un par de días saqué un video donde les dejaba un nuevo save data con las selecciones nacionales actualizadas, pero resulta que había muchas cosas que estaban faltando. Entonces un suscriptor a quien doy todos los créditos y en el comentario fijado les voy a dejar su nombre. Él es un suscriptor de mi canal que me ha pedido que esto lo ha hecho para él, pero me dijo podés subirlo y compartirlo dejándome los créditos, no hay ningún tipo de problemas. Bien, así que en el comentario fijado van a encontrar su nombre y también tiene un pequeño canal de YouTube donde él se dedica a otras cosas, pero les recomiendo que pasen por ahí y lo vean. Así que por favor, me gustaría mucho que pasen por ahí por su canal, dejen su suscripción y su like, si bien tal vez no son cosas a lo mejor de su interés porque es otro tipo de cosas las que hacen. Bien, en el comentario fijado también van a encontrar un enlace directo a mi grupo de WhatsApp donde van a encontrar todo lo que necesitan. Bien, dicho todo esto porque es bueno siempre dar los agradecimientos, este video lo empiezo de esta manera por el simple hecho que hay muchas personas que no saben colocar un save data en un pendrive y en la consola PlayStation 3. Este save data está totalmente actualizado en las ligas de Europa, Sudamérica y selecciones nacionales a full. Sí, a full. Muy muy actualizado lo que son las selecciones nacionales. Posteriormente, esto de Sudamérica, posteriormente vamos a sacar uno con selecciones nacionales de lo que es todo Europa. No siempre se puede dejar conformes a todo el mundo, así que este save data seguramente no va a dejar conforme a todo el mundo, pero es una nueva actualización para nuestro potato patch en versión 13, así que se los recomiendo. Van a descargar cualquiera de los archivos en versión Blues, lo van a descomprimir, sí, lo van a descomprimir y van a colocar el contenido que se encuentra adentro, que es una carpetita llamada PS3. La vamos a copiar en un pendrive formateado en FAT32. Es muy necesario un pendrive formateado en FAT32. Ignoren lo que yo tengo adentro. Tengo obviamente el potato patch. Lo vamos a colocar aquí. Una vez que lo colocamos aquí, nos vamos directamente a la consola para instalar este fantástico save data y revisar algunas cositas sobre las actualizaciones que trae, que está muy muy lindo. Bien, estando aquí en la consola, como siempre les digo, lo primero que tienen que hacer es hacer un resguardo de su save data. ¿Por qué yo les voy a pedir que hagan un resguardo de su save data? Por el simple hecho de que este archivo de datos guardados puede que no les guste. ¿Sí? Puede que no les guste, puede que no les conforme, puede que en algunos casos, dependiendo de lo que ustedes tengan en su consola, que les provoque algún congelamiento o les mejore esa situación. Entonces, lo que le van a hacer es a su save data, es una copia de seguridad en un dispositivo USB que ustedes quieran. Luego vamos a ir a nuestro dispositivo USB. En este caso yo lo tengo aquí y voy a copiar este save data. ¿Sí? Lo van a visualizar porque tiene esta característica. Yo voy a sobreescribir lo que tengo. Una vez, una vez que se ha terminado de copiar el save data, lo que vamos a hacer es directamente ir a iniciar nuestro potato patch en versión, yo lo tengo en versión blues, usted lo puede tener en versión blaze, no hay problema. Lo vamos a iniciar, nos vemos dentro del juego y les cuento más o menos lo que trae este save data. Bien, aquí ya en el menú principal, como siempre, lo ideal es ir a nuestro menú de extras, a la parte de editar. Vamos a saltear rápidamente todas estas opciones. Obviamente aquí no les tiene que dar ningún tipo de error. Si les da algún tipo de error es porque hay algo mal en el save data. Pero yo lo estoy probando y no tiene ningún tipo de problemas. No vamos a ir a la parte de jugadores y vamos a empezar a buscar algunas cositas que podemos ir viendo en las ligas de Europa. Yo no me voy a poner a ser una gran referencia de todos los jugadores. Puede que falte alguno, puede que algún dol sal. Estoy como los puertorriqueños, puede ser que les sale dol en vez de dor. Puede que algún dorsal no esté correctamente aplicado. Pero bueno, eso también lo pueden corregir ustedes sin ningún tipo de inconveniente. También, si hay algo que no les gusta de este save data, me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Y yo intentaré modificarlo, intentaré hablar con su creador, a quien, como siempre les digo, en el comentario fijado van a estar todos los créditos. Y obviamente, esta persona seguramente va a sacar una versión número 2 o una versión un poco más actualizada. Pero tengan paciencia. ¿Por qué? Porque seguramente dentro de unos un mes, un mes y medio, puede que tengamos noticias de lo que es Botato Patch en versión 13.1. Y tengan en cuenta que todas estas modificaciones en la versión 13 no van a servir para la versión 13.1. Entonces, valor en el trabajo que estas personas están haciendo, con mucho esfuerzo para todas las ligas de Europa, todas las ligas de Sudamérica y todo lo que es selecciones nacionales por el momento. Como ustedes verán, ahora vamos al Brasilerao, está totalmente actualizado. Si bien todos estos save data están basados en los anteriores que han salido, siempre se van corrigiendo errores, se van corrigiendo dorsales, se van corrigiendo alineaciones. Y ustedes van a ir disfrutando, aunque sea de partidos en forma local, de partidos en Champions League, de partidos en ligas de Sudamérica, con las plantillas actualizadas. Seguramente en la versión 13.1 va a salir muchas, muchas face, estadios, botas, balones, todo eso corrigido. Pero lo que es plantillas, dorsales y muchas cositas más, se fueron corrigiendo con los trabajos externos, ¿sí? Con los trabajos externos de estas personas que nos dejan todos estos save data para todos nosotros. Así que valoren mucho ese trabajo. Siempre les pido, miren los videos hasta el final. Si tienen dudas, me lo dejan en la caja de comentarios. Yo intento responder. También van a encontrar en la caja de comentarios, como siempre les digo, un enlace directo a mi grupo de WhatsApp. Ahí van a encontrar muchas respuestas a las cosas que ustedes están buscando. VR patch desde cero, potato patch desde cero. Hay mucha gente que está dispuesta a darle algún tipo de ayuda. Con el solo hecho de entrar al grupo y que ustedes puedan disfrutar de lo que siempre están buscando. Hay muchas cosas en ese grupo de WhatsApp. En el cual, sinceramente, es un grupo en este momento con más de 900 personas. Y, sinceramente, se ha vuelto una comunidad muy linda, muy respetuosa. Yo los invito, sinceramente. Pueden entrar y pueden salir cuando ustedes quieran. No hay ningún tipo de problema. Aquí nos vamos a la parte de Sudamérica, donde tenemos a la selección argentina bastante actualizada con las últimas convocatorias. Puede que falte algún jugador por una cuestión de plantilla. Una cuestión de que no se puede ir agregando muchos jugadores. Hay que ir creándolos, moviéndolos. Y, sinceramente, no tienen muchas cosas para modificar. Bueno, no quiero mostrarles mucho más. Solo quiero decirles que los invito humildemente a suscribirse a mi canal, a dar un fuerte like y a activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos videos que esté subiendo al canal. Les dejo un fuerte abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.